El lenguaje y matemáticas va interconectado desde las primeras fases de aprendizaje, de tal forma que uno puede también responder a las necesidades individuales del estudiantado. Todas las actividades que nosotros hacemos son asumidas como parte integral de la formación del ser. Desde pequeños, eso es lo que nosotros intentamos que ellos vayan construyendo. Entonces, no podríamos hablar de un compartir el conocimiento sin que haya también esa parte afectiva, esa parte de respeto a la individualidad. Convivir de forma horizontal para poderles guiar en esas elecciones que ellos van haciendo. Lo que más representa este colegio, esta escuela, la relación que se tiene con los profesores, las directoras, con el señor que hace limpieza o el señor que ayuda a arreglar el huerto. Entre todos nos conocemos, entre todos tenemos confianza. Si llega alguien nuevo ya se siente como en una familia. No perdemos de vista el cuidado del interés innato de cada estudiante. Comúnmente trabajan desde la elección del trabajo. Plantear las estrategias desde esta concepción primaria que es el respeto a la individualidad. La autonomía de ir planteando estas estrategias que sin duda son alternativas. Vamos profundizando y vamos tomando mecanismos, vamos tomando políticas profundas en la educación. Esto es posible y la educación, por supuesto, que apoya a que la sociedad cambie. Les invito entonces a acompañar esta publicación de Paz a la Voz, que va a convertirse en un medio que podría ayudarnos a todos los que nos dedicamos a la educación a conocernos, a reconocernos en nuestros aciertos. Les invito también a que lean lo que estamos compartiendo desde la metodología Montessori. Seguro nos va a aportar un montón.